Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Adriana Zaletti, soy subdirectora del Instituto Riva Güero y quiero darles la bienvenida. A nombre del Instituto, además estamos encantados de tenerlos en esta conferencia virtual, la segunda en nuestra conmemoración del mes de los museos, titulada El Perú desde Adentro, pues se ocupa de museos en ciudades peruanas emblemáticas con la exclusión de Lima, siempre con alguna relación universitaria. Queremos además aprovechar para comentarles que mañana 21 de mayo se celebra a nivel mundial el Día de la Diversidad Cultural, un motivo más para festejar en este mes de los museos. Quiero además resaltar el esfuerzo de Lira y de la PUC y de todo nuestro equipo en gestionar este evento en medios digitales, un momento del estado de emergencia en el cual todavía nos encontramos. Y quería recalcarles algunas indicaciones que ya han recibido en su correo, pero digamos nunca están de más. En principio pedirles por favor que se mantengan durante la conferencia con el micrófono y el video apagado para poder evitar interrupciones de parte del público mientras que hablan los ponentes. Pueden además realizar preguntas, estamos esperándolas a través del chat por favor, para poder al final ser comentadas directamente con los ponentes. Tras estos anuncios, quiero presentarles a nuestros expositores de hoy. Son Antonia Miranda del Museo Machu Picchu de la Universidad Nacional de San Antonio Vaz del Cusco, Ricardo Morales del Museo Huacas de Moche de Santiago Uceda y la Universidad Nacional de Trujillo, y Marco López del Museo Santuario Sandinos y la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Estamos encantados de tenerlos a los tres, realmente muy emocionados con esta participación de tantas ciudades interesantes e importantes del Perú. Y sin más, quiero cederle la palabra a nuestra primera ponente, Antonia Miranda. Doctora, no olvide, por favor, prender su sonido, porque... Sí, muy buenas noches. Soy Antonia Miranda del Museo Machu Picchu de la Universidad Nacional de San Antonio Vaz del Cusco. Para mí es un honor participar en esta conferencia, pues comparto la conferencia con mi gran amigo, Ricardo Morales, y el gusto de conocer a ustedes, organizadores de este evento. La Universidad Nacional San Antonio Vaz del Cusco, una entidad tricentenaria, tiene dentro de sus objetivos de extensión cultural, varios museos de mucha importancia en la ciudad de Cusco. Entre ellos están el Museo Inca, fundado en 1848, y que a partir de 1904, con el rector Alberto Yese, pasa a la Universidad Nacional San Antonio Vaz del Cusco como museo e instituto arqueológico. El Museo de Cusco alberga varias colecciones muy importantes que a la fecha y que año tras año se han ido incrementando. Entre ellos cuenta con el Fondo de Bienes Culturales del Museo de Folk Flor de la Facultad de Antropología, que desapareció y que pasó a la universidad. Otro de los museos de mucha importancia es el Museo de Historia Natural, fundado en 1960, y que alberga una colección de propios de un Museo de Historia Natural. Funciona en el Paraninfo Universitario de la Ciudad de Cusco. El otro museo de importancia es el Museo Machu Picchu, que como ustedes ya conocen, alberga la colección de Machu Picchu excavada por Jair Ambinga. También, como parte de la extensión cultural de la universidad, otras facultades han iniciado la apertura de museos, como el Museo de Morfología, fundado por el cardiólogo Mujica, en el año 2000, museo que a la fecha no está abierto al público porque se viene implementando. Otra de las instituciones importantes es el Herbario Vargas, con una colección bastante importante de este Fortunato de Herrera. Entonces, la universidad, dentro de sus actividades académicas y su inquietud por albergar o custodiar el patrimonio cultural, pues posee muchos museos. A la fecha, la que habla es directora del Museo Machu Picchu de la Casa Concha, como ustedes saben. La siguiente, por favor. La siguiente. Estamos a una cuadra y media de la Plaza de Armas. Su ubicación es bastante estratégica. Estamos en el centro histórico de la ciudad de Cusco. El Museo Machu Picchu tiene como sede la Casa Concha, que es un monumento de arquitectura civil mestiza de la ciudad de Cusco del siglo XVIII. Es un monumento que, aparte de ser sede del museo, también como monumento de arquitectura es una joya declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno, actualmente, este museo fue inaugurado el 7 de noviembre del año 2011. Entonces, es muy poco tiempo su funcionamiento y, por lo tanto, como museo universitario, alberga la colección de Machu Picchu de Bienes Culturales, pero igual con problemas propios de los museos universitarios a nivel nacional, que a veces, generalmente, tienen como problema el hecho de que las autoridades les den poca importancia. No se ha logrado concluir. concretizar el deseo. Pero, como ustedes ven, y gracias a estas fotografías que van viendo, la museografía fue traída de Estados Unidos en cooperación de acuerdo al convenio de la UNSAJ, o sea, la Universidad Nacional San Antonio Abad, y la Universidad de Yale. Están todos los objetos que han sido repatriados y más la colección de una colección pequeña del Museo Inca, que es propiedad de la UNSA, porque ambos museos son de la universidad. Y la colección encontrada en los trabajos de investigación arqueológica en la misma Casa Concha, con piezas bastante importantes que tenemos el gran honor de mostrar. El Museo Machu Picchu, como ustedes verán, estos elementos que tienen ustedes a la vista son bienes material óseo, producto de las excavaciones que mandó a hacer Jairan Bingham en 1912. Y que han regresado al país y se van mostrando y se vienen haciendo trabajos de investigación, se continúan haciendo los trabajos de investigación de este material. Actualmente, el museo, pues, en alguna medida, muestra en forma completa todo el material museable que ha retornado a nuestro país. Es una muestra completa, se muestra en dos idiomas, la interpretación, se muestra con videos, con ayuda virtual de videos, diogramas que vamos a seguir viendo a continuación. El museo posee dos depósitos de material cultural con todo el material devuelto de los Estados Unidos en almacenes que debidamente equipados y con las debidas protecciones de la conservación preventiva. Por favor, las siguientes. Como verán, las salas muestran en alguna medida una museografía moderna bastante segura con todas las adecuaciones de seguridad. Posee todos los elementos de conservación y de seguridad a lo largo de toda la exhibición. La siguiente, por favor. Estos son algunos de los dioramas que se muestran para mostrar la idea completa de lo que es, de cómo era la vida cotidiana en Machu Picchu. Aquí vemos una escena donde el Inca recibe información del equipo Camayo sobre la producción del maíz. La siguiente, por favor. Esta sala tiene material, es parte de la arquitectura del monumento colonial de la Casa Concha. Muestra las hornacines que han sido aprovechadas para mostrar algunos objetos de cerámica Inca. Es especial este lariva, lo que mostramos en el piso, en la forma como era cargado. O sea, una especie de didáctica para mostrar cómo se mantenía o cómo se utilizaban los pudinos. La siguiente, por favor. Este es un urpo, una vasija de gran tamaño donde producto, este objeto proviene de la excavación, de la excavación arqueológica que se hizo en el patio del museo del local de la Casa Concha. En esta vasija se encontraron dos momias, una de una mujer y un varón de 24 o 26 años, con toda la parafernalia de una ofrenda ceremonial Inca que mostramos en la siguiente sala. La siguiente, por favor. Esta es parte de esa parafernalia que se encontró en la excavación arqueológica de dos tumbas. Y este, hay un pequeño objeto que es bastante importante, que muestra la vida cotidiana de los Incas. Una escena de caza y otra de pesca, con personajes mostrando truchas o suches y otro cazando aves. La siguiente, por favor. Este es, este objeto es bastante importante. Es una papa. Morfológicamente es una papa. Y la, por la morfología es, pues tiene la forma de una cerámica chimú. Los chimús han sido contemporáneos a los Incas, pero los colores son Incas. Entonces, sí, como parte de la inclusión o querer decir que esto ha sido hecho en Cusco, el ave que mostramos en la parte superior, en el gollete de este objeto, es un jacacho o un ave que pica la piedra. Es un objeto bastante importante en la colección del museo. La siguiente, por favor. Esta es parte de la parafernalia de las dos tumbas que se han encontrado en el museo, en la Casa Cuencha. La siguiente. Como parte de toda la exposición, aparte de la exhibición permanente que mostramos, tenemos dos años de exposiciones temporales, donde mensualmente mostramos exposiciones de diferente carácter. En este caso estamos mostrando fotografías de Machu Picchu, fotografías antiguas de Machu Picchu. Y está abierta esta serie de exposiciones temporales a todas las, especialmente a los alumnos de la Escuela de Bellas Artes, de la Universidad de Bellas Artes, a los artesanos que quieran mostrar su trabajo. Otro elemento de la Casa Cuencha y como parte del Museo Machu Picchu es que tenemos dos auditorios bastante importantes en la antigua capilla de la Casa Cuencha, que nos sirve como auditorio para realizar eventos de carácter cultural académico, donde la universidad y sus facultades pueden realizar eventos culturales. Además de la sala de exhibición, tenemos también depósitos con material cultural. Tenemos laboratorios en proceso de implementación. También, la siguiente por favor. Esta es una parte de los gabinetes donde los bienes culturales están, los depósitos se guardan adecuadamente en todas las condiciones de vida. La siguiente por favor. Una de las actividades que, como museo de una universidad, es la difusión, la extensión cultural. Y nosotros apoyamos a la parte académica de la universidad, dando charlas, orientando a los estudiantes. Aquí vemos a un profesor de la universidad con sus alumnos. Y nosotros dándoles una charla sobre el contenido del museo y la colección, todo lo que se refiere al museo. También, como parte, la siguiente por favor. Una de las partes importantes del museo es que tenemos la visita virtual a Machu Picchu, donde los estudiantes de la universidad, especialmente los alumnos de las facultades de las ideas sociales, para que tienen la visita virtual a la universidad, que tenemos la visita virtual a la universidad, donde los estudiantes de la universidad, que tienen la visita virtual a la universidad. Ahora sí, ahora sí. ¿La siguiente? No. Sí, sí. Tenemos un momento de problemas técnicos. Por favor, perdónenos un minuto, por favor. A ver, intente continuar, por favor, doctora. Doctora Miranda. Bueno, parece que hemos tenido un problema técnico. Entonces, ni modo, tendremos que después completar un poco la presentación al final de las charlas. Entonces, si les parece, vamos a continuar ahora con la presentación del doctor Ricardo Morales. Ricardo, por favor, entonces, te esperamos. Gracias. Muy buena noche con todos. En principio, mi felicitación al Instituto Riva Agüero y a la Pontificia de la Universidad Católica por este tipo de actividades que se vienen desarrollando y creo que son muy importantes sobre todo para los provincianos. Este reto de los museos de hoy es, en realidad, un escenario que nos da a nosotros la oportunidad de mostrarnos a todo el Perú, no solo a Lima, y decirles, así estamos trabajando en provincias. De tal manera que con la siguiente imagen, que ya debemos comenzar en serie, presentamos la exposición del Museo Santiago Ucea Castillo. Es el nombre que le hemos puesto a nuestro museo en homenaje al arqueólogo compañero nuestro desde el año 1991, y que desafortunadamente ya no está con nosotros. Con él hemos participado en una serie de actividades. Tenemos 27 años trabajando con él. Acabamos de cumplir 29 años de trabajo continuo para que tengan una idea, quienes no conocen de cerca, esta empresa de las huacas de moche y de construcción y sobre todo proyección social, económica y cultural del Museo de Sitio, que ahora se llama Santiago Ucea. Esta es una imagen que les da una idea, más o menos, de la parte media y la parte baja del Valle Moche, el Cerro Tutelar, que es el Cerro Blanco, y las huacas al pie de esta elevación, que tiene particularidades muy importantes, como que en la cima del cerro tenemos otro templo de adobes, pero de la época de Chan Chan. Y así nosotros vamos advirtiendo detalles de este paisaje. Un paisaje que nos expresa de una u otra manera esta reunión, esta función geohistórica que ha habido entre el concepto o la sacralización del cerro y del río, que son las grandes divinidades o grandes deidades, para construir entre ellas un centro urbano ceremonial, que es una expresión muy, muy, muy importante, yo diría extraordinaria, disculpen la falta de modesta, pero lo que estamos viendo es una imagen bastante clara. Tenemos en exposición turística 2.000 metros cuadrados de este tipo de alforrelieves y pinturas planas, todas policromadas, y que en buena cuenta no son elementos decorativos o solamente artísticos, fundamentalmente consideramos que son discursos rituales, que de una u otra manera, a través de la iconografía, tienen mucho que mostrar, o llevarnos a explicar quizá la función que cumplieron estos patios ceremoniales. Aquí vemos todo un discurso iconográfico que está asociado directamente a la deidad de la montaña, es esta montaña cónica que vimos, y que de alguna manera se expresa en diversas formas del arte mural. Allí tienen ustedes, en la parte de fondo, la montaña o Cerro Blanco, y delante el muro de uno de los patios ceremoniales, que para nosotros es lo más representativo, porque nos expresa de una u otra manera el poder que ha tenido la iconografía y el color, es decir, el poder de la imagen o la imagen del poder, que tiene directamente que ver con estos temas de control de la sociedad. Yo quisiera adelantarles algo, la exposición no es necesariamente una expresión de la museografía de nuestro museo, sino fundamentalmente cómo usamos el museo como una palanca para el desarrollo humano, para el desarrollo de la comunidad. Es decir, cuál es nuestra gestión gerencial de este recurso cultural que estuvo completamente abandonado para convertirlo en lo que es ahora un modelo de éxito. Tenemos cuatro tipos de gestión, como ustedes podrán ver en la pantalla. Por ejemplo, nos interesa lo primero, con ello comenzamos, que es la gestión monumental cultural, patrimonial. Otra que nos interesa mucho y que está de acuerdo, y quizá nos adelantamos un poco a la carta o declaración de Xi'an, de 2005, en donde decimos, como lo veremos después, la conservación del monumento arqueológico depende mucho de la preservación del entorno. Entonces tenemos una serie de gestiones que vamos hasta la más importante quizá, que es la pedagógica del paisaje. Cómo hacer entender a la gente, adultos y niños, que estos monumentos arqueológicos no son simplemente arquitectura, sino que conservan y expresan todo un contenido ideológico, filosófico, religioso, y que de esa manera nos explica el porqué estas monumentales o colosales arquitecturas. Este es otro cuadrito que creo que es importante, que sobre todo a quienes se dedican al turismo, es cómo hemos generado un proyecto de autogestión en estos 29 años, con un movimiento de 57 millones de soles, en donde el Estado nos ha apoyado de alguna manera, pero no ha sido lo fundamental, sino de la gestión que hemos desarrollado con Santiago, con todo el equipo. Y por ejemplo, vemos aquí, quizá me han hecho retroceder la imagen, de todas maneras, aquí es más importante quizá, porque el otro es para impresionar nada más, pero aquí pueden ver ustedes lo importante que es el ingreso por visitante. Tenemos 10.380.540 soles, es decir, el 18.55% de todo ese movimiento, solamente en el rango nacional. Esto significa que si nosotros podemos usar el patrimonio arqueológico como una palanca de generación de empleos, una palanca para generar además valores asociados en la comunidad a través de diversas actividades o tipos de actividades turísticas que complementan lo que nosotros queremos hacer como una exposición. Y esa exposición precisamente la hacemos para este caudal de gente. En el año 95 comenzamos apenas con 22.137. El año pasado hemos tenido 126.791, sin embargo, el mejor año ha sido el 2016. Aquí impriman una serie de factores negativos, como problemas políticos, eventos naturales como el niño, y sobre todo este tipo de problemas sociales como esta pandemia que estamos sufriendo todos. Entonces, en ese contexto de trabajo arqueológico, en base a la huaque, a la luna fundamentalmente, hemos pensado desde un principio y hablábamos, esto me acuerdo, con el arquitecto, nuestro querido Carlin Williams, y él hizo los primeros dibujos, los primeros trazos para ver dónde ubicábamos el museo de sitio. Ahora ya quedó allí un trabajo de arquitectura de Canciani y Winkelmann. Ya le cambié el nombre. Weyham. Entonces, allí nosotros podemos ver lo que significa ubicar un nuevo módulo lejos del módulo arqueológico. Más o menos a 800, 900 metros al sur. Tenemos estos cuatro módulos grandes, que es el anfiteatro, el centro de investigación, el centro de desarrollo comunitario, y las salas de exposición, que son solo tres espacios bastante abiertos, bastante amplios, muy generosos en su espacio arquitectónico. Aquí nos vamos a detener nunca. Tenemos apenas, creo, un minuto y medio. Me gustaría subrayar. Primero, que el museo es el elemento que integra todos los componentes de la huaca y del proyecto, y fundamentalmente la campiña. Lo que nosotros tenemos como visión es, la campiña de moche debe ser un producto turístico paralelo al producto turístico huacas de moche, que una no dependa de la otra. El otro punto que es importante es el concepto administrativo, conferencial, y dentro de todo ello, ¿cómo vamos a generar el mayor tiempo de permanencia del visitante en este espacio? Entonces, tenemos un centro de investigación, tenemos salas para disponer las obras que hemos recuperado, o hemos exhumado durante estos veintitantos años de trabajo continuo y permanente, centros de capacitación y desarrollo comunitario, y un anfiteatro que nos da la alternativa, la posibilidad de hacer actividades no solo de carácter cultural, sino también comunitario. En realidad, lo que queremos es señalizar que el museo se convierte en el eje, en el eje de este proceso que hemos iniciado en 1991, el 15 de mayo de 1991, es decir, hace 29 años y unos cuantos días más. Aquí ven ustedes el proceso de construcción, que lo hicimos como Universidad Nacional de Trujillo. Este es un trabajo bastante interesante que tiene que ver con el concepto ambientalista que nosotros manejamos. Mi doctorado precisamente está en Ciencias Ambientales y por esa línea pensamos que la única manera de conservar el patrimonio cultural es mejorando las condiciones ambientales. Este es lo que llamamos la cámara que traga aire, disculpen la expresión, pero a través de estas celdillas, el aire ingresa por tubos y luego se va distribuyendo al interior de las salas, a nivel de zócalo, por estas canastillas, y tenemos un aire propio, limpio, natural. No usamos aire acondicionado y estos extractores eólicos que están ubicados en el techo, con este prisma bastante artístico, nos permite extraer el aire caliente y facilitar el reciclaje del aire frío que entra a través de esas celdillas o de esas canastillas. Este es otro aspecto que creo que es importante en nuestra gestión ambiental y es el tratamiento de las aguas residuales. Generalmente los sitios arqueológicos están ubicados en zonas rurales, no tenemos alcantarillado. Entonces, ¿qué hacer con los residuos sólidos? Es más fácil manejarlos. Nosotros pesamos la basura todos los días. Es parte de nuestra cultura de monitoreo. Pero aquí lo que nosotros hacemos es tratamiento de aguas residuales y con esas aguas residuales, ya una vez mejoradas en su calidad, son utilizadas para regar el bosque que tenemos ahora y que pueden ver ustedes apenas, los arbolitos que ahora son bosques de 3.000 algarrobos, 2.500 moyes, 60 lúdicos, espaldas y sobre todo cañanes que ya hemos incrementado como fauna propia en este paisaje. Entonces, en la siguiente imagen nosotros vamos a observar aspectos del museo mismo, del museo en sí. Tenemos un museo de sitio de 1.300 metros cuadrados, debidamente habilitado con una batería de baño propia, con un restaurante y una tienda. En el ángulo, en el costado derecho podemos ver la sala de control de grabación de todas las cámaras del sistema de vigilancia computarizada que tenemos ahí. Entonces, estas tres salas en realidad muestran los valores del sitio y lo más importante es decir que solo se muestran piezas que han sido recuperadas en las excavaciones arqueológicas nuestras. Por eso que el museo se llama museo de sitio y que es simplemente una forma, una manera sencilla, amplia, no atiborrada de objetos. Son solo 152 que se distribuyen, como ustedes pueden ver, en tres salas. La sala principal, en donde hay un cubo, en donde se proyectan imágenes animadas de cómo fue el sistema constructivo, de cómo se hicieron los sacrificios humanos, que es una cuestión bastante espeluznante, pero que hay que darle una escala humana y hay que verlo con la óptica que tuvo en su momento y no con las cuestiones que nosotros podemos ver ahora como que los moches vivieron en violencia, como dijo por ahí un documental extranjero y que nosotros hemos criticado acremente. En realidad, lo que nosotros mostramos simplemente es una sala temática. Cada vitrina tiene un tema, cada mesa tiene un tema, pero fundamentalmente lo que queremos es hacerle entender a la gente que este es un museo muy especial, porque todas sus obras son auténticas, son originales, algunas restauradas, aunque más nosotros nos dedicamos solo a la conservación. Es decir, lo que encontramos en las tumbas, como es lo que ustedes están viendo a un costado, que es la tumba 2 que descubrimos en 1991, y que nos dio realmente obras importantes como El Pato Guerrero. Este personaje que tenemos allí es el padre de una familia de alfareros, que es en realidad, y esto lo puedo decir como una anécdota, es el novio, entre comillas, de Reina Sofía. Reina Sofía se quedó terriblemente prendada de este personaje moche. Y estas son dos de nuestras tantas obras maestras que tenemos que son únicas a nivel mundial. Eso lo decimos con bastante claridad y subrayado. La maqueta que ustedes están viendo es una maqueta de estilo Chimú. Lo encontramos ya en una zona disturbada por los huaqueros del siglo XVII, XVIII, pero a Dios gracias no era de oro, entonces como era simplemente madera tallada, ahí la dejaron y esa era de lo que nosotros hemos podido recuperar. Y al lado derecho tenemos un dorsal, es un atuendo litúrgico que se usa sobre la espalda, se amarra al cuello y se utiliza en los cultos al agua o a la fertilidad de la tierra o en todo caso de la lluvia. Lluvias que pueden ser muy fuertes o simples lluvias que están ausentes. Entonces continuamos con las imágenes y en esta podemos nosotros mostrar lo que es nuestro cerebro como organización científica, técnica. Centro de investigación que cubre solo 650 metros cuadrados. Tenemos muchas zonas para, muchas áreas para poder ampliar. Está concebido como una zona de laboratorios, una zona de equipamiento para la investigación arqueológica, es decir, gabinetes, depósitos, gabinete de conservación. Y aquí pueden ver ustedes nuestro auditorio, por ejemplo, que está permanentemente en actividad, no solo para nosotros, sino también para la comunidad. El gabinete de restauración de objetos arqueológicos, el gabinete laboratorio de física y de química, en donde tenemos una serie de instrumentos, equipos para poder hacer ensayos sobre, por ejemplo, impacto eólico de adobes y saber cuánto de masa se puede perder en una semana o un mes. Allí, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo con un túnel de viento, que es una manera figurada de cómo el viento, cargado con arena, se convierte en un fuerte abrasivo, un elemento que destruye realmente el adobe o las estructuras, las superficies o los relieves, los murales. Esta es otra fortaleza nuestra y que el museo es, en realidad, el eje de todas estas actividades. Es la capacitación académico-profesional de arqueólogos, arquitectos, conservadores. Acabamos de hacer el cuarto curso-taller de arquitectura de tierra, pero con una concepción totalmente distinta y un seminario científico, en donde hemos traído gente muy importante de Europa, de Estados Unidos, de México, de Cusco, como Carlos Cano, de quien siempre nos sentimos orgullosos de tenerlo entre nosotros. Hemos tenido todos estos cursos y creo que uno de los puntos importantes en nuestra fortaleza es la capacitación de recursos humanos. Y aquí, una muestra quizá un poco vanidosa, me disculparán, pero esta es la biblioteca o el centro de documentación, como preferimos llamarle. está especializada en temas arqueológicos, antropológicos, de historia y además digitalizada. Y ahí tiene en la parte de abajo todas las publicaciones científicas que hemos hecho. La idea es compartir el conocimiento, compartir las metodologías en todos los niveles, tanto a nivel de especialistas, de científicos como de estudiantes. Los estudiantes para nosotros son la clave porque ellos son los que conforman lo que nosotros llamamos las escuelas talleres. Seguimos con el centro comunitario. Aquí nosotros tenemos ocho módulos con sus respectivos servicios higiénicos, todo está debidamente implementado y es el lugar donde se deben instalar los artesanos que hemos capacitado durante cuatro años con el programa Fondo Empleo. Un programa que realmente fue excelente, que después pasó a la parte gastronómica. Tenemos un laboratorio de cocina que ya lo trabajamos con el concepto del sello moche, sello de calidad. Entonces, los artesanos que no los conocíamos en realidad, no sabíamos que no hubieran tanto, cuando hicimos el primer censo estábamos en 96 personas y después de los artesanos que suelen hacer solo réplicas de cerámica, ahora tenemos nosotros artesanos que trabajan en diferentes tipos de materiales y con toda la iconografía que nosotros les proporcionamos en discos o en impresiones. Otro aspecto importante es cómo los íconos de la huaca se han trasladado a los restaurantes. Entonces, ellos abren el apetito o no sé o de alguna manera le motivan a la gente para gozar de estos espacios en donde no solo hay piscinas, hay baños para discapacitados, sino fundamentalmente la recuperación de las costumbres, de las tradiciones, de la historia, la historia moche. Allí tenemos, por ejemplo, niños que hacen el trabajo o de algo que se nos ocurrió en la primera feria del libro con Patricia Doig, Chirusa, y que hasta ahora ha quedado como un emblema para nosotros en los concursos de artesanía escolar y sobre todo cuando San Isidro Labrador visita el proyecto y lo tenemos que recibir con estas alegorías y estos arcos de diseño arqueológico, todo en frutos y que después se distribuyen, se reparten, se participa como comunidad. Otro detalle que es importante y que ha fortalecido mucho el proyecto es este convenio que firmó la Pontificia Universidad Católica con el Patronato Huaca del Valle de Moche para desarrollar este proyecto, programa, museo y comunidad en el contexto del programa de la Unión Europea, EULAC. Aquí hay que darle una felicitación especial a Lucho Repeto porque él es el causante de todo esto y creo que es justo reconocerlo en estos momentos para que vean ustedes cómo es posible desarrollar, simplemente que nos den la motivación y desarrollar un trabajo continuo con la misma comunidad, con los niños, con los pobladores y que se van organizando, se van organizando como asociaciones, asociaciones, Moche Hoy, etcétera, etcétera, o por ejemplo también somos patrimonio. Es decir, el museo se convierte en una palanca permanente con doble rebote para que la comunidad se sienta atraída, motivada, incentivada y que participe en todas las actividades que se desarrollan. entonces creo que este es un mérito grande, es una experiencia muy grande que se ha hecho con antropólogos sociales, con especialistas en el trabajo con la comunidad. Es algo que tenemos que continuar. En la próxima imagen vamos a ver las otras formas en que el monumento arqueológico puede aprovecharse con normas, reglas de control, de calidad y sobre todo de cuidado con las superficies. Hay diversos tipos de espectáculos que se han dado. Quizás el más grandioso fue la conferencia de Mario Vargas Llosa en la primera Feria del Libro que llenó la huaca con más de 2.500 personas. Y ya para terminar acordándonos de nuestra madrina la reina Doña Sofía como le llamamos cariñosamente ella es arqueóloga ella ha trabajado en Egipto ha trabajado en Atenas entonces ella comprendió muy bien y no sé si por eso ganamos el cuarto premio no lo creo pero ese premio significó además que la reina venga a Trujillo que fue la primera vez en toda nuestra historia que los reyes de España nos visitaron. Estos son algunos de los premios y condecoraciones creo que lo más importante es sin desmenecer los otros es el cuarto premio internacional de conservación Reina Sofía en el 2005 Madrid de España y el reconocimiento internacional del foro arqueológico Shanghái en el 2015 entonces esto es lo que nosotros hemos hecho seguimos haciendo y lo único que esperamos es que los ministerios nos ayuden y directamente reclamo que el ministerio de cultura el ministerio de turismo no el de cultura el ministerio de turismo es el que debe bajarse aquí con nosotros y ayudarnos porque ellos son los que más se benefician con nuestro trabajo nuestro trabajo que es de autogestión que no le ha significado una inversión de un sol al ministerio de cultura entonces yo creo que con esto quedó claro y espero que los amigos de turismo nos sepan entender que no somos nosotros un restaurante somos algo muy especial porque tenemos material cultural no renovable gracias muchas gracias doctor Morales entonces ahora vamos a tener la ocasión de escuchar a Marco López desde Arequipa y luego al final si me permite vamos a tener un momento para tratar de retomar la parte final de la conversación con la doctora Miranda entonces por favor doctor López si es tan amable buenas noches las diapositivas por favor bueno yo lo que voy a presentar es sobre el tema de los del Museo Santuario Sandinos que está a cargo de la Universidad Católica Santa María en principio quiero agradecer al Instituto de Rivabuero por esta invitación y sobre todo a Lucho Repeto quien continuamente me invitó personalmente y a su vez traigo el saludo del señor rector de la Universidad el doctor Manuel Viseño así como de los vicerectores académicos administrativos de investigación y sobre todo del doctor Romulo Pari Flores quien es arqueólogo y es coordinador de museos de toda la Universidad la Universidad como parte también de su proyección cultural tiene varios centros culturales y uno de ellos es este el Museo Santuario Sandinos la siguiente este museo tiene como uno de sus objetivos la exhibición de uno de los hallazgos localizados en los nevados San Pato y Sarasara vinculados con el ritual de la Capascocha realizados dentro del proyecto Arqueológico Santuario Sandinos del Sur Andino como antecedente este proyecto fue creado bajo la dirección en 1979 del antropólogo norteamericano Johan Reijard y el arqueólogo peruano José Antonio Chávez la siguiente el Museo Santuario Sandinos de la Universidad Católica tiene cinco salas es un museo realmente pequeño que han sido agrupados por sus materiales en cerámica textiles metales orgánicos bioarqueología y sobre todo son de la época de la época Inca de hace 550 años la siguiente un poco para hacer referencia a qué significa que la Capascocha o Capajucha como las últimas investigaciones que están realizando los polacos menciona pues que es una ceremonia que se situaba entre las fiestas cíclicas y las fiestas ocasionales que era el sacrificio humano practicado por los Incas se sacrificaban niños sobre todo niñas en los centros religiosos más importantes del imperio a fin de asegurar la benevolencia de las huacas locales e imperiales esta ceremonia está organizada a nivel de poder central cuando se presentaban razones particularmente importantes como la entronización de un nuevo soberano la siguiente esta es una hemos extraído de una revista geodocumental sobre han hecho una reconstrucción en base a los hallazgos y menciona que se menciona que un elemento importante la Capajucha o Capacocha como se llama que parte de los sacrificios eran la sangre de las llamas que eran sacrificadas en el Cusco llevadas en recipientes especiales así como una gran cantidad de objetos y figuras humanas animales sobre que vamos a ver algunas de ellas que vamos a presentar ahora la siguiente este museo donde se localiza donde se halla en realidad se halla a media cuadra de la Plaza de Armas en la calle de la Merced 110 esta es una casona declarada como patrimonio cultural de la nación en el año 88 con ese número de resolución la siguiente para que tengan no vamos a leer todo el texto de lo que es la arquitectura pero la más antigua información desde cuando se construye la casa desde el año 1740 en la que el capitán Juan Arango y su esposa Margarita son los que edifican parte de esta la siguiente bueno se menciona también varios propietarios en transcurso de los años y el último que se ha logrado rastrear a través de las investigaciones que ha hecho el arquitecto Álvaro Zúñiga es el testamento de Domingo Bustamante y Benavides que es el tercer propietario donde habla pues de las fachadas y las bóvedas que ustedes pueden ver la siguiente ahí ahí menciona este menciona la compra de la casa los testamentos los agregados que hacen al segundo patio que ustedes pueden ver es una casona muy muy monumental y que la Universidad Católica la pudo adquirir y es donde el museo actualmente funciona la siguiente el museo santuarios abre sus puertas para la atención al público el 5 de diciembre de 1996 mediante una resolución de la universidad para preservar lo que hemos mencionado lo que significa el museo y en la actualidad este museo está a mi cargo yo he asumido estas funciones recién en febrero de este año y estando como coordinador de los museos como ya mencionaba el doctor Romulo Pari Flores que también es decano de la facultad de ciencias sociales y tecnológicas de esta casa superior de estudio ahí ustedes pueden ver cómo están esta sala la sala de cerámica donde se muestra todos los hallazgos que se han encontrado en este sobre todo en el Nevado Ampato la siguiente la sala orgánica donde están algunos restos de coca las bolsas algunas ofrendas la sala de metales con ese tipo de museografía al final vamos a mencionar un poco qué va a pasar con esa museografía la siguiente la parte donde está el cuerpo ahí está la cámara donde se exhibe la momia y algunos objetos que iban acompañados a este a este bien con la siguiente la sala textiles ¿no? igualmente este es importante los hallazgos que han proporcionado todos estos hallazgos que se han encontrado en el Nevado Ampato la siguiente vamos a mostrar algunas vistas nosotros ahorita estamos trabajando con un poco con el actualizando los inventarios y una de estas vistas es posiblemente los platos incas que ustedes están viendo un poco para conocer a pesar de que algunos de estos objetos ya están han sido registrados tienen registro nacional de bienes por parte del Ministerio de Cultura nosotros estamos un poco retomando este trabajo de actualizar todos los inventarios que tienen toda la colección la siguiente algunas vistas más y algunas reconstrucciones que hizo la Nacional Geográfica que se supone que en base a los hallazgos se ha hecho una reconstrucción de lo que es la dama del Ampato la Juanita como se le conoce con todos sus tocados sus textiles que se han se han encontrado la siguiente este es un trabajo que cuando nosotros anteriormente nosotros laboramos en el Ministerio de Cultura hace más de 30 años y participamos en las supervisiones que normalmente se hacía hacía la universidad para el el trabajo de conservación entonces siempre la dama del Ampato se exhibía desde el primero de mayo hasta el 31 de diciembre y esta se guardaba y se ponía se colocaba este otro otro cuerpo que es la Sarita que es del Nevado Sarasara entonces nosotros participamos en la supervisión conjuntamente con antropolos arqueólogos de Lima y estas son las vistas que una en esas evaluaciones que hicimos la siguiente ahí ven el trabajo que cuando se destapaba porque el cuerpo estaba en una cámara permanente donde estaba normalmente congelado y se descubría todo el el plástico la tela que se había cubierto para protegerla la siguiente ahí vemos que está ahí el doctor José Antonio Chávez que ha sido el director de museos desde su fundación hasta hace poco hace dos tres años que ya renunció y está en ese proceso para colocarla ya en la cámara la siguiente traigo ahora acá un poco seguramente muchas muchas personas quisieran saber sobre porque en realidad este cuerpo necesita un constante monitoreo un constante situación dada la fragilidad que tiene entonces qué cosa hemos que se ha hecho durante esta cuarentena cómo hemos asumido esa responsabilidad entonces hemos tomado como fuente como como digamos como derrotero el ICOM Brasil para saber qué es lo que hemos hecho durante estos dos meses de cuarentena la siguiente en los equipos rutinarios el museo en sí tiene en forma permanente el servicio de vigilancia a las 24 horas entonces ellos prácticamente están en dos turnos que también se encargan de la limpieza digamos es un soporte importante para el trabajo de mantenimiento y el cuidado de lo que son las cámaras tenemos un equipo subcontratado que significa el mantenimiento de los generadores eléctricos felizmente una semana antes de que ocurra esta cuarentena se había concluido el mantenimiento no solamente de los generadores en las siguientes semanas vamos a hacer el mantenimiento de los aires acondicionados porque es todo un equipo que se requiere para toda la importancia que tiene la cámara la siguiente la planificación rutinaria y inspección de turnos de trabajo en un principio de acuerdo a las disposiciones del gobierno se cerró temporalmente todo el museo se cerró igualmente los depósitos pero los vigilantes tenían el permanente control de lo que significa la cámara con control de lo que es la temperatura que es a 20 grados a 19 grados eso estaba digamos estaba permanente el control de nuestra parte cada semana nosotros íbamos a verificar este trabajo a ver en qué condición estaba dado la exigencia del gobierno de tener la cuarentena pero ya la quinta semana nosotros ya asumimos en forma permanente el compromiso de ver el monitoreo ya estamos de forma diaria yendo al museo para ver todo ese trabajo de las salas de exposición y todos los depósitos en las próximas semanas se va a incorporar la profesora Rita Casali quien tiene estudios sobre conservación para realizar también el trabajo de protección y conservación igual igual como plan el plan de comunicación interna nosotros siempre hemos estado en comunicación constante con la vigilancia con la patria de las redes sociales nos comunicamos a forma diaria que había ocurrido con todo este sobre todo la dama de Lampato y todas las cámaras que no solamente un cuerpo sino los varios que tiene el museo la siguiente en parte el plan de gestión de riesgos sobre todo el mantenimiento del edificio felizmente cuando terminado la carantina ya las lluvias se habían concluido las lluvias en realidad también es un poco preocupante porque en esas épocas hay filtraciones dado también las condiciones de la casa pero la casa está bien protegida pero ya había terminado las lluvias la humedad también había acabado eso no significaba mucho peligro hemos mencionado que el mantenimiento de los generadores eléctricos habíamos tenido algunos sobresaltos pero se superaron rápidamente y seguramente mucha gente preguntará si realmente el museo tiene un plan de gestión nosotros no hemos encontrado ningún plan de gestión que en realidad debe tener no solamente este museo sino todos los museos nosotros venimos elaborando este plan de gestión la siguiente el plan de gestión sobre riesgo de protocolos sobre protección de robos el museo igual que todos los museos que tiene el país se han instalado camas de seguridad tiene alarmas tiene filmadoras que registra cualquier ocurrencia así que en esa parte tenemos todo el cuidado correspondiente en cuanto a la limpieza igualmente el personal de vigilancia hemos hecho un plan de que semanalmente tenemos que hacer la limpieza del edificio así como de los de los edificios de los ambientes donde están los repósitos la misma la distribución con todos los cuidados que se requieren la siguiente el plan de gestión en las salas de almacenamiento igualmente este ya cuando hemos superado la cuarentena hemos estado comenzando a ver en que es felizmente que el clima de Arequipa es un clima seco permite una mejor conservación lo que pasa lo contrario con la cosa que hay mucha humedad ahí se necesitan mucho más equipos de deshumedecedores y otras cosas pero en realidad el equipo eso nos favorece mucho con el trabajo de la conservación ya como mencioné también en las próximas semanas se va a incorporar la profesora Rita quien va a impulsar más las acciones de lo que significa la conservación y la prevención la siguiente como les mencioné yo en mes de febrero he asumido con responsabilidad este museo se viene preparando ahorita lo que es la importancia que tiene todos los museos he visto los museos que están a cargo del estado hay una propuesta museo virtual para que se conozcan mucha gente lo ha conocido otra vez nosotros queremos también impulsar con esta propuesta el museo virtual estamos preparando juntamente vamos a darlos a conocer tenemos también un propósito de editar un libro sobre la capascocha sobre todo como referencia a lo que se halló en el Nevado Ampato pasada a la emergencia fijaremos también nuestra atención en la nueva museografía ya que la actual que ustedes han visto es una museografía de hace 25 años y yo creo que ya es necesario un cambio entonces ese era el reto también que cuando empezamos a laborar en este museo y vamos a seguir esperamos que prontamente se pase la emergencia y como complemento también al museo hemos visto que se ha dejado otros aspectos que son parte importante como he visto por ejemplo en la exposición del doctor Ricardo Morales la parte de la artesanía entonces también queremos impulsar queremos impulsar también una biblioteca especializada en temas de antropología arqueología historia hay una importante donación de un libro de libros que dejó el doctor Máximo Neira Avendaño que son más de más de 2.000 libros queremos retomar esos libros que son de enorme importancia para el conocimiento de la arqueología arequipeña eso quería compartir con ustedes un poco para que conozcan lo que significa el museo santuario santuario de la universidad católica de Santa María gracias muchas gracias marco realmente los tres a nuestros tres ponentes es muy interesante pero quisiéramos hacer un intento de volver a retomar comunicación con con Antonia mirando un momento vamos a hacer el intento Antonia estás conectada por favor Antonia perfecto por favor puedes encender tu micrófono y seguimos entonces excelente así es pues yo como comentaba pues dentro de los propósitos del museo está la atención a los turistas principalmente a los estudiantes de todos los niveles inicial secundaria primaria y a la universidad somos universidad y por lo tanto tenemos el compromiso de preservar el patrimonio cultural mueble que tenemos en custodia por lo tanto y como parte de su proyección difundir conocimiento sobre la cultura andina como todo museo universitario a nivel nacional y como toda institución pública tenemos uno de los problemas que afrontan los museos universitarios es el problema del presupuesto generalmente como las universidades generalmente sus autoridades no son de las ciencias sociales son autoridades que pertenecen a diferentes ramas de las ciencias y por lo tanto a veces los museos no son comprendidos últimamente en los museos de Cusco los museos de la universidad se atende se tiende a reinvertir sus recaudaciones y nosotros como museo nuevo todavía no estamos posicionados en la sociedad de Cusco y las agencias de viaje tampoco no nos consideran porque ellos tienen una forma particular de hacer los circuitos turísticos entonces a veces tenemos muchos problemas económicos porque nuestras recaudaciones se reinvierten para todos los gastos que genera el museo uno de los principales problemas que tenemos los museos universitarios de la universidad nacional de San Antonio de Cusco tenemos muy poco personal el museo el museo Machu Picchu a la fecha cuenta con tres personas que no 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 permiten que se realicen otras labores más que procurar la conservación preventiva sobre todo del material cultural y del inmueble que tenemos como sede pero felizmente la autoridad universitaria ha tomado en cuenta esto a nuestro pedido y está intentando está apoyando otorgándonos presupuestos que definitivamente nos ayudan al mantenimiento del inmueble o sea de la casa concha como monumento monumento nacional por ejemplo últimamente se ha restaurado y se ha hecho la conservación mantenimiento conservación y restauración de todo la balconería que ustedes han visto en la primera en el primer power la balconería de la fachada de la casa concha que estaba en totalmente en un estado totalmente lamentable pero que la universidad ha hecho posible que se haga un trabajo de mantenimiento y a la fecha estamos muy contentas porque estamos logrando preservar el patrimonio inmueble también la universidad o sea eso sería este otorgamiento de presupuesto para nosotros es una fortaleza y nos impulsa a seguir trabajando y a seguir cuidando nuestro patrimonio nosotros creemos que debemos somos conscientes y hemos estado trabajando con nosotros museos incluso hemos hecho reuniones de trabajo para impulsar la red de las de museos universitarios de la universidad nacional san antonio de la de cusco nos hemos propuesto difundir nuestro patrimonio difundir nuestras actividades culturales académicas por lo tanto estamos trabajando especialmente el museo inca el museo de historia natural y el museo machi bicho últimamente con eso del este problema que tenemos ahora del coronavirus estamos trabajando en la posibilidad de hacer una visita virtual a nuestros museos es cierto que por ejemplo el museo machi bicho está figura en la página de google cultural en la página de google cultural entonces se difunde nuestro museo pero para mejor conocimiento para mejor posicionamiento uno de sus problemas es la difusión la promoción del museo entonces para lograr necesitamos mayor difusión mayor promoción ese es uno de nuestros problemas y de hecho que para lograr esto se requiere mayor presupuesto además estamos logrando últimamente se ha logrado conectar con la universidad realizando el trabajo de investigación de los docentes apoyando a los docentes y apoyando a los estudiantes especialmente a los de la carrera de la escuela profesional de arqueología muchos de ellos nos visitan buscan temas para sus trabajos de tesis se asesoran trabajos de tesis y creo que en ese aspecto estamos avanzando también como parte de la proyección del museo es apoyar a la universidad de bellas artes Diego Quispetito como vemos en esta imagen ellos el profesor el ingeniero Carlos Carlos que muy amablemente lo ha mencionado Ricardo él con sus alumnos ha hecho una práctica y de paso nos ha ayudado en el mantenimiento de los muros de piedra de nuestro local del museo como vemos acá todos bajo la supervisión del profesor Carlos Oscar entonces el museo está en permanente actividad con los docentes con los estudiantes y sirve como referencia para muchos trabajos de investigación y también como parte de su efecto multiplicador de conocimientos y de y de querer el museo y de de hacer crecer la idea de museos y de custodiar el patrimonio cultural tenemos a algunos alumnos que han tomado o se han enamorado del museo y han visto posibilidades de hacer otros museos por ejemplo tenemos a un alumno que ha empezado a trabajar el museo de un colegio secundario el colegio Inga Gachilás de la Vega tenía material cultural producto de los aportes de los estudiantes y actualmente se viene implementando un museo para lo cual nosotros hemos asesorado desde su comienzo para la formación de vida y con la documentación adecuada de este museo entonces el museo viene cumpliendo su rol fundamental con las limitaciones que todo museo universitario tiene pero siempre con la mística de trabajo y con las ganas de trabajar siempre eso sería quizás mi participación y quiero aprovechar en esta oportunidad lamentablemente el power que he presentado ha sido solo fotografías porque yo recién ayer me he integrado a esta conferencia y no he podido hacer más y claro aquí quiero saludar la presencia de saludar y homenajear a Luis a Lucho y repito por ser promover promovedor de toda la labor cultural museística de los museos en el Perú gracias muchas gracias a nuestros tres ponentes entonces Marco Ricardo Antonia realmente ha sido un honor y un tema muy interesante que les agradezco entonces tenemos unos momentos todavía para preguntas del público que son numerosísimas esta vez parece que tienen muchos fans y mi plan es entonces hacerles unas preguntas muy puntuales una a cada uno y luego tenemos algunas preguntas que son más generales que yo creo que puedo darles a los tres para que respondan desde sus diferentes perspectivas entonces en principio tengo dos preguntas muy cortitas muy pequeñitas para Antonia que una se refiere al huaco que presentó de la papa con un bollete y la pregunta es si se conoce su uso o si se trata solamente de un elemento estético y además preguntan si existe un programa de voluntariado de alumnos de la universidad que puedan apoyar con ese recurso a su participación para Ricardo hay una pregunta específica que se interesa sobre si existen espacios para exposiciones temporales y si las colecciones en el depósito que tienen están digitalizadas para poder ser difundidas a un público más amplio y finalmente para Marco la pregunta puntual como digo ya viene una más grande es si hay una relación que le entienda entre los hallazgos de sacrificios de niños niñas y llamas hallados en Arequipa con las que están en investigación en Huanchiquito entonces si les parece empezamos con Antonia si pues yo mostré el objeto este que es tan importante que morfológicamente pertenece a la cultura chimú este objeto forma parte de toda la parafernalia que acompañaba a la tumba de dos personas de dos personas mayores un varón y una mujer por lo tanto eso es cerámica ceremonial de ofrenda no es de uso cotidiano entonces todo es cerámica ceremonial y en cuanto a la a la participación de los estudiantes de la universidad si tenemos alumnos que participan que vienen a hacer prácticas profesionales realizan prácticas pre profesionales en el museo además de también hacer prácticas de guirismo o sea estamos abiertos a toda la universidad todas las facultades incluso tenemos a un ingeniero químico que viene haciendo algunos experimentos para poder trabajar en lo que es la intervención o la conservación de la de la piedra en el museo muchas muchas gracias ricardo por favor hay dos partes en la pregunta la primera es sobre los espacios de exposiciones temporales provisionalmente adelantándonos un poco a la pregunta hemos cambiado el sentido de la segunda sala que era para otro tipo de materiales lo estamos haciendo para exposiciones de cada seis meses pero en realidad esa es una cuestión que escapa a la museografía que se hizo bajo la dirección de Ula Horvitz casualmente he hablado con ella antes de toda esta tragedia nacional y estamos trabajando en un nuevo guión museográfico en donde esa sala se va a dedicar específicamente especialmente para las exposiciones temporales tanto nuestra porque tenemos mucho material sino también para exposiciones de otros museos que puedan albergarse o quedarse un tiempo en esta sala el registro digitalizado del material arqueológico está al 100% eso está a disposición de todos los investigadores lo que no nos atrevemos todavía y tenemos temor lo digo con bastante sinceridad es abrir la foto porque ese es un álbum es un catálogo para quienes hacen algunas cosas no muy buenas no muy santas simplemente porque quieren participar con su colección y ello nos preocupa en realidad hemos visto casos bien tristes pero para todos los investigadores van al museo llevan su usb su disco y salen con todo el material digitalizado tanto los informes como libros y todo el material arqueológico sumado excelente marco por favor entonces así lo que tenía la pregunta si existe una relación entre los hallazgos la pregunta textual dice si usted encuentra una relación entre los hallazgos de sacrificios de niños niñas y llamas hallados en Arequipa y los que se están haciendo en este momento en investigación en Huanchacito esa es la pregunta textual bueno en realidad yo creo que son dos contextos diferentes porque el hallazgo que hay en Levadán Pato es un contexto diferente que es la capascocha en Huanchacito lo que he conocido tiene una connotación un poco diferente la capascocha es un ritual que donde la gente sube a la montaña para hacer una ofrenda en cambio en Huanchacito es una cosa totalmente diferente ok perfecto entonces tenemos además como les decía varias preguntas que son un poco más amplias y que me gustaría darles a los tres la primera de ellas y aparentemente muy urgente además porque se la he visto repetida en varias ocasiones en este chat es que se tiene planeado para estos museos con vista al futuro pensando en las problemáticas de las visitas o de la reapertura de los museos post pandemia y cómo va a funcionar eso cómo se lo imaginan en estos nuevos museos y además si ya están aprovechando este tiempo entonces para hacer este trabajos de catalogación cómo están pudiendo hacer esto o no entonces comenzamos igual con Antonia si es posible sí claro nosotros en el museo Machu Picchu venimos trabajando con miras como decía al posicionamiento del museo deseamos trabajar más con la parte de difusión como había dicho trabajar con las agencias de turismo trabajar con las instituciones hacer invitaciones a organizaciones sindicales y conozcan de su existencia además de hecho que como somos una dependencia universitaria estamos dentro del proyecto del plan de trabajo de la universidad que está considerando las debidas los debidos pasos para una visita sin sin que crea problemas en los visitantes ni en los trabajadores y durante todo este este periodo que ha estado cerrado el museo se ha venido trabajando en la conservación preventiva hemos estado controlando la humedad la temperatura de los ambientes de las vitrinas y sobre todo en la seguridad del patrimonio cultural que resguarda la universidad creemos que es importante nuestra participación y estamos siempre pendientes y felizmente no tenemos problemas en ese aspecto Ricardo por favor entonces cómo se ven frente a este mundo post pandemia en el museo la preocupación fundamental es generar indicadores de fiabilidad de confianza en la gente si los padres no quieren enviar a los hijos al colegio menos lo van a enviar a los sitios arqueológicos y a los museos porque las posibilidades de contagio se dan ya de que son muchachos es difícil cómo cómo maniatarlos salvo que vayan al museo con camisa de fuerza para protegerlos nosotros fuera de broma hemos pensado en un protocolo de bioseguridad ya lo tenemos preparado eso comienza con un tópico de enfermería en donde todas las personas que van a ingresar al museo como a la huaca tienen que ser evaluados previamente efectivamente equipos de conservación que tenemos como los multipropósitos que tienen el láser los estamos usando como termómetros de temperatura perdón de termómetros láser entonces ya por ahí tenemos algunos avances en realidad no nos preocupa la atención que se le pueda dar a los visitantes sean escolares adultos nacionales o extranjeros lo que nosotros tenemos como preocupación más bien es el transporte de estas gentes al museo quien va a manejar ese segmento esa parte del recorrido en el museo le vamos a dar nosotros toda la seguridad porque los pisos están siendo marcados a cierta distancia la distancia física y que no va a haber esa opción de contacto además el otro criterio que estamos ya definiendo prácticamente listo es que la visita se va a hacer en un solo sentido no de ir y vuelta entre otras cosas que ya hemos pensado en realidad tenemos todo el equipo de arqueólogos arquitectos ingenieros todos estamos trabajando por como le puedo decir por comisiones cada uno de acuerdo a sus experiencias tenemos personal con muchos años de servicio con mucha experiencia entonces hay que aprovecharlo creo que estas exposiciones o estas presentaciones virtuales son buenas por el momento pero también tienen algo que yo personalmente no aprecio mucho no aprecio mucho porque nosotros tenemos que pensar que el museo tiene que ser vivencial y este jueguito de lo virtual realmente a mí no me convence tengo 74 años he conocido muchos museos en todos mis viajes y no hay como conversar con el objeto y tener la relación directa a tener una pantalla como esta toda fría en donde no se puede ni siquiera pensar en un vaso exquisito de algo exquisito eso es lo que le podría decir efectivamente se pierde una sensación sobre todo en un ambiente como el de las huacas que se trata además de una experiencia tridimensional efectivamente de recorrido vamos a terminar con esta pregunta contigo Marco por favor si gracias por la pregunta en realidad quería complementar a lo que no había dicho en mi exposición para decirles que después del monasterio de Santa Catalina en Arequipa el museo santuario es el la estamos en segundo lugar en la cantidad de turistas que recibe para que tengan ustedes una idea el año pasado en el 2019 hemos recibido a 103.807 turistas entonces justamente en meses de mayo junio julio la cantidad de turistas que ingresan al museo a veces tienen que esperar hacen cola para poder entrar entonces nos hemos visto limitados ahora y justamente el 18 de mayo teníamos una cantidad de 1861 visitantes nacionales 382 extranjeros que hacía un total de 2500 personas que ingresan solamente en el 18 de mayo que espera mucha gente para poder ingresar entonces y que estamos planificando en realidad también estamos planificando en principio cuando uno entraba al museo santuario sabía que entrar primero en la sala de videos obviamente ya no podemos hacer eso vamos a limitar seguramente el acceso a cierta cantidad de personas obviamente al entrar se toma todas las precauciones en tomando la temperatura y todo lo que significa todo el protocolo antes de ingresar a un centro pero estamos en la planificación previa para tomar todas las precauciones del caso bueno entonces nos metemos que nos gana el tiempo para variar del cual somos esclavos en presencia o en virtual así que a nombre del instituto ribagüero quiero agradecer a nuestros ponentes realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora ya no solamente a nivel de institución sino a título personal también quiero decirlo también agradecemos la participación de todas y todos ustedes nuestro público en esta conferencia y los y las invitamos a seguir atentos a las próximas actividades del instituto a través de nuestra página institucional y nuestras redes sociales precisamente el próximo miércoles tenemos la tercera y última sesión de este ciclo de museos a la misma hora los esperamos que tengan todos muy buenas noches